Por ejemplo, cuando los profesores Álvarez, eso fue una discusión con algunos de la propia universidad, cuando el FBI te dice, estaban entrenados, ¿qué te están diciendo? Eran agentes. O sea, no es que ellos estaban equivocados, tú recibiste un entrenamiento para transmitir, para recibir, etc. Ahí no hay ningún... Estabas súper consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No, no, no. Seguro, seguro. Mira, Enrique habló algo interesante que tiene que ver con este tema. Existen personas que por no tener posibilidades informativas de esta naturaleza se convierten en agentes de influencia y medidas activas, porque son las personas que tú tienes una buena relación con el periodista, tenemos valores comunes. Y yo te digo, ¿por qué no regalas una columna?